¡Buenos días, Kuchum Lati! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Cositís bonitas. Ay, hoy no tengo ni manos para saludar, de verdad. Voy con un estrés. Llego tarde. Nos hemos despertado tarde. He tenido que recoger la casa así por encima. Bueno, llevo una mañanita. Tela. Tela marinera. Bueno, vamos a casa de mis abuelos. Que, como os comentaba ayer, hoy le han dado la tarde libre a Jonathan. Al fin, por fin, le han dado la tarde libre a Jonathan. Así que vamos a ir con unos amigos a patinar sobre hielo. Me apetece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que hablando ayer mi abuela y yo, quedamos a la conclusión de que mejor nos íbamos. La niña y yo por la mañana a comer a su casa. Luego ya dejaba allí a la niña. Y luego ya me iba con Jonathan a mi casa. Y luego nos íbamos a patinar. Y así, pues, como Jonathan no viene a comer, pues, así como con mis abuelos. Así que mejor, porque como Jonathan no va a venir a comer. Encima, ayer tampoco pude ir a casa de mis abuelos, que normalmente los viernes suelo ir. Porque a Jonathan le cambiaron el turno también. Así que fue un poco rollo. Y bueno, pues así los veo y tal. Y aunque sea, pues, un rato esté con ellos. Y nada, con chubritillas, que tengo muchísimas ganas. Aunque tengo de reconocer que me da un poquitito de pena dejar a Martina. No sé, es como... Si fuese así porque tengo que ir al médico, tengo que hacer algún recado que me impida estar con ella o lo que sea, pues lo veo bien, pero como que para mi uso y disfrute, como que lo veo un poco egoísta, no sé. Como que me da un poco de pena. Pero bueno. Así que... Me he recogido el pelo porque hace un viento horroroso, aunque hace mucho calor. Hace un tiempo raro. Pero muy raro. Así que... Nada, cuchos, le tía. Me quiero pasar ahora por el súper, que quiero comprar yogures a Martina y tal, para ir leche, para que mi abuela tenga en casa. Y que ya no tenga que ir a por nada. Así que bueno. ¡Nos vemos! Hola, frontera. Y se labrán de vuelta ya. Esta mañana. A noche. Bueno, con chubritillas, pues, ya voy a salir de casa de mis abuelos. Voy a... Ah, por... Jonathan. Voy a ir a Renfe. No sé, al tren. Que... Yo ahora dentro de un ratito. Pero quiero estar antes que él porque... No sé. A ver si se va a pensar que al final no voy a ir. Y se va a ir sin mí. Y... Ya dejó a la nena comida, dormidita, y todo. Así que bueno. Pero estaba ahí dos rato jugando con mi abuelo. Que son unos brutos los dos. Los dos. Ella es más bruta. Le estaba dando de comer y le metí a la cuchara por el ojo a mi abuelo y de todo. Sí, a mi abuelo le gusta más un niño que nada. Así que la dejo en buenas manos. Me voy tranquila. Me da un poquito de penilla, pero me voy tranquila. Así que voy a por Jonathan ya. Ya está ahí, ya ahí. Ya no sabía si venías o no venías. Sí. A que se ha ido sin mí. Ya estoy con Johnny. Pensaba que lo había perdido. No, te hubiera llamado cuando hubiera llamado a casa. Ya, joder. Pero yo hubiese seguido aquí esperándote. Hombre, eso ha sido un paso. La mía ha pasado mucho. Sí, un poco. ¿Cuánto minutos? ¿Diez minutos? Tira. ¿Qué tal? Me trabajo. ¿Eh? No te sientas raro. Hola, Chachi. Ah, no, joder. Pobrecitas, ¿qué tal? Muy bien, te ha quedado de vida. Me he comido. Me he comido todo. Ya vamos preparados para ir a patinar. Estoy ilusionado así. ¡Uy, qué pequeña! No, no, esta noche no dormido. No, mira, soy un osito panda. No. ¿Cómo que no? No, mamá, que no. Soy un osito panda. Achuchable. Y bueno, vamos al garaje, por eso ahora estoy oscura. Hola. Que, vale, que no han bajado todavía Roberto y Nathalie. No, 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 espera. Es que hemos bajado antes, te lo he dicho. Así que... Ahí está el coche. Y estoy muy contenta. Aunque estábamos hablando ahora yo ni yo que echábamos un poco de menos a la peque. Mira yo, mis guantes. Que son mis guantes. No los de Yon, ¿eh? Estaban en mi cajón, son míos. Son mis guantes. Son mis guantes. Son mis guantes, están en mi cajón. Y un osito en la cabeza. Es mi osito, está en mi cajón. No, mentira. Pero sí que no te lo voy a pedir. Mira, vine por ahí. Me va a quebrar. La H. Utensilio o algo de cocina con la que se asa comida. Oya. Toma ya, así. ¿De qué quieres? Están comentando... Ah, eso no lo sé. No, lo de Oasis fue. Oasis. Que dice con la I. Con la O. No, era I. Era O, Tamara. Si es Oasis. ¿Cómo va a ser I? Ah, eso. Con la O. Y él dijo Isla, en vez de Oasis, ¿sabes? La entrada triunfal de los gemeliers en pasa para ahora. Sí, pero fueron diferentes o fue el mismo gemelier. No lo sé, no lo diferencio. Luego, con la A. Persona que maneja un arco. Arquero. Por ejemplo, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Pero encima se las pusieron bastante fáciles, ¿eh? Como para fallar. Algunas eran un poquito de delito. Escúchame. Me la ha arreglado, Jonathan. La cámara. Es que son manitas. Ya hemos llegado. Le voy a empujar al Robert para que se caiga. No me toquéis, ¿eh? Que os reviento. Os cojo con los patines y os arrastro. ¿Sí? O sea, a la que te tiras, a la que te... A la que se cae así con los patines. Le cortamos las uñas. Ayer nos ponemos a vilar haciendo el tonto. Lo tengo. Y me tiró en el tobillo que lo flipé, ¿eh? Guau, pero que de repente empieza Jonathan. Que no puedo andar, que no puedo andar, no sé qué. Sí, igualito. Sí. Te lo juro que duele a saco. O sea, hacía así y hacía la... No. No, ya no patino, Tamara. Ya hemos llegado. Pues Natalia, cada vez tienes el pelo más rojo. Ay. Me estoy comiendo. Aunque me siento rara así la chochi, pero tengo mucha cara. ¿Qué es lo suyo? Cuarenta. Ah, no puedo. ¿Qué hacía? ¿No has traído tú los tubos? ¿Qué? ¿La has traído tú los tubos? No. Los reyes. Los reyes. Los zapatos. ¿Por eso te digo que la has cogido tú los tubos de la vida? Nada, ve gente. Natalia es una manca que no sabe qué es el pelo. Yo he encontrado a cincuenta réndibas. Me la saqué y yo ya voy buscando a todas. Muy bien. Muy bien. Yo quería que a las hagas conmigo. Muy bien. Estamos aquí, venga Joli, yo los he perdido bastante, vamos a entrar a ver que nos depara el futuro, a ver si no nos caemos Gracias por ver el video No matter if your heart is cold, I got plenty of time and heat for you Oh, we got plenty of songs to choose from, we got plenty of rooms, just pick one We got some little shoes in the middle of June, while the J-Box playing our favorite tune Don't wanna stop in the situation, I ain't my God, like a revolution Natalia la sobreva con un patiño mareado pero nada de mi madre No, I don't wanna wait no more Cause I don't wanna wait no more No, I don't wanna wait no Acabo de llevar a Martina, estaba muy bien, estaba jugando con mis abuelos que la habían llevado a dar un paseo al parque con la tara, así que está bien, está todo bien ¿Y tú eres hola? ¿Y tú? Me gusta que salgas los calentitos ¿Y tú? Me gusta que salgas los calentitos El verano ¿Y quién eres? Hola ¿Y tú eres? El es el verano El es el verano Y el... ¿Y el...? Es el verano Es el verano Se seque la pista, yo creo Porque la acaban de lijar o como se llame Yo estoy esperando a que salga una niña en medio y se ponga a cantar el himno americano Muy americana O a bailar Aquí a lo mejor ¿Podrías ser una pareja ahí a patinar sobre el hielo? Indio Es para tirar tarde, solo en mi bruk Me lo canta, es que me pongo samo de prevalas Unos pelos de punta, ¿eh? Tocándote el lado donde no está el corazón Ah, no sé de qué Es igual, pero tú lo sientes donde quieres Eso digo ya Es que yo tengo un problema que el corazón lo tengo de vuestro Él es desplazado Los nacidos que te llegan hasta aquí Es también Dese menos de a la zurda ¡Muchas veces un vídeo! ¡Muchas veces en Youtube! Vale, yo entre una pose ¿Qué le haces la estabilidad? ¡Casi más dos años! ¡Me gusta! ¡Muchas veces! Ya nos vamos. ¿Estáis cansados? Sí. Adiós, pista de patinaje. Me lo he pasado muy bien, chicas, muy bien. Hemos estado desde las cinco y media que hemos llegado hasta las ocho y media, o sea, ¿y creéis que no? Estando patinando todo el rato es una matada. Siento los pies como cuando andáis un montón o hacéis mucho ejercicio y que luego te sientes y te dices... Pues es así, o sea, siento que mis pies ahora mismo están en la gloria. ¡Que me atropellan! Bueno, así que estoy muy contenta. Me lo he pasado muy, muy bien. Y ahora vamos a por la nena y luego nos vamos a ir a cenar. Les estoy convenciendo para ir a un asiático, a un chino o algo así, que pueda yo comer algo con mi dieta. Que si no, no quiero pecar. Nos sentimos como cuando dio el primer paso el hombre de la luna. ¿Cómo, Steve, yo? Eh, voy yo primero. ¿Cómo? Pues ponme el fútbol. ¿Dónde vas? ¿Qué he intentado yo? ¿Eh? Me ha abierto la puerta y todo como un caballón. Ponme el fútbol, ¿eh? Yo he estado con esa condición. Oye, la visión es... El dos. ¡Tiene el dos! ¡Oye! Mira, a mí llega a tiempo. ¿Qué ha terminado? ¿Qué ha terminado? ¿Por qué? Porque ha terminado justo. No tiene que estar esperando. Y no se ha puesto tontorron a ella y a su madre. Ella hace nada. Hola. ¿Quién es? ¿El achochi? ¿Quién es? Hola. ¿Qué haces? Morrucho de menos. Morrucho de menos. ¡Uy! Qué niña. ¡Ay, madre mía! ¡Que te muerde! ¡Ay, que te muerde! ¡Hostia, que nos vamos al uno! ¡Abre! ¡No! ¡Gracias!